con mucho respeto no quiero gritar tú te recuerdas cuando tu abogado fue a la casa de alofoque y al enfoque y tu abogado me estaban tratando de quitar 90 mil dólares recuerda yo creo que está un tema que nunca debió de llegar a la mesa porque yo he tratado de mantener muchísima discreción con esto pero no porque yo no tienes que escuchar porque si no escucha no nos vamos a entender dale yo nunca me comunique contigo de ninguna manera nunca me comunique con tu esposa de ninguna manera yo fui la última persona que se enteró que había una reunión entre tú santiago matías de orivio y el abogado que me estaba representando en ese momento lo que ustedes hablaron tú estás consciente que yo no lo sabía porque yo en ningún momento te pedí dinero así tú sabes lo que se quería hacer con este dinero y al final tú sabes lo que hicieron con el dinero yo creo que la persona más afectada que fui yo porque la gente está diciendo que yo cogí tanto que yo pedí tanto que yo extorsión y tú que estás al aire sabes que todo eso es mentira no poco mira poco mira te lo juro mira y esto es una locura tú no sabías de la cita en la casa de foque del abogado tuyo que nunca te te avisó nada y nunca ha visto el foque pero te déjame yo hablar que me estaban tratando de quitar 90 mil te lo juro por mi madre el próximo día yo ya él te llamamos por videollamada y te lo juro yo di yo te di los 25 mil dólares pero tú no me lo entregaste a mí tú no me entregaste dinero a mí tú sabes lo que hicieron con el dinero pero que se lo entregaron porque yo te lo di a mí es que tú nunca me has visto a mí ni yo he tenido ningún tipo de contacto contigo nunca o sea en poca palabra como hay personas lo que pasa es que yo no puedo hacer lo que estás haciendo tú en este momento de ponerme a tirar gente para adelante que le agradezco mucho al final de todo al licenciado otoribio que fue que me dijo la verdad y me dijo lo que estaba sucediendo porque yo no sabía nada y aquí la parte perjudicada fui yo pero tú sabes lo que estaba pasando tú sabes también quién era que quería que se le diera un millón de pesos de eso a mi espalda que yo no sabía nada entonces todo el mundo yo ya estamos claro que supuestamente me tenían que dar a mí el dinero pero louis louis no lo que yo estaba claro que nunca le dijeron pero tú me estás diciendo que tú nunca hablaste conmigo por vídeo llamada conocente de los 25 mil no mi amor no mi amor mira mi amor yo nunca he hablado contigo por vídeo llamada con la única persona que yo hablé fue con jailín que me llamó el día que me reúne con el licenciado yo no sé si tú estabas ahí porque con quien yo estuve presente en cámara fue con ella pero discúlpame todo fue el dinero mío tú tenía una camisa azul en un carro tú estabas en el asiento este con la camisa a mí es que quien me llamó a mí a mí el día de la reunión con el licenciado yo hablé con jailín yo no recuerdo haber hablado contigo que tú me dijiste en este momento refrescamos la memoria porque mínimo yo tengo que estarme volviendo loca luigny tú sabes que todo te lo he contado desde la hasta la z que yo no no te miento nunca y yo no tuve no recuerdo que haber hablado con él no sé si él estaba en este momento donde estaba la llamada pero la que me llamó fue jailín cuestión de un minuto creo que menos de un minuto y cerramos la llamada más más nada sucedió y de qué hablaron en un minuto ella me decía que si todo estaba bien que si todo estaba tranquilo que ella esperaba que yo esté bien porque ella decía que tú te sentía mal por lo que me había pasado a mí y que ella también ella me pidió una disculpa y listo de ahí para que cómo se acabó el caso y cómo se preguntan cómo se acabó el caso diciendo si tú ofreciste dinero lo que pasa es lo que que él se comunicó conmigo que él habló conmigo y que él me entregó un dinero a mí y yo estoy en las manos de quien tú entregaste el dinero porque a mí me consta que no fue en las manos de fogón a quien tú le diste el dinero fogón mandó a alguien pero tú estás tú estás asumiendo que llamando ya te acaba de decir que ya no mandó a nadie porque yo no he mandado a nadie a recibir ningún dinero por favor sácame de eso que tú sabes perfectamente que yo no he mandado a nadie lo invitó lo sabe que tumbaron 25 mil dólares lo ven y mira porque yo te puedo decir una cosa yo soy una mujer demasiado seria y mentira no hablo hicieron una reunión hicieron todo escondida de mí me hicieron quedar a mí como lo peor como lo peor como una persona que yo no porque yo soy dinero que yo soy dinero para poder pedir un pero no tú nunca fogón pero quién te dijo desde esa cita no fui yo ya alguien que te dirigimos que te echaban no fueron ustedes que me mencionaron todo el video nunca había hablado quien fue el tiempo fue todo y mira 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 vamos a hablar vamos a hablar con el abogado farandulero y vamos a decirle que comentaban tratando de quitar 90 mil gracias a poco porque realmente la verdad es que le estaban pidiendo 90 mil dólares pero yo nunca los y era para los centros que era para los foques y el abogado de gracias fogón te casi para cerrar ya tenemos que ir a la pauta para cerrar una pregunta terminó el tema mira mira todo tienes 300 mil gente viendo en un live tú sabes cuando alguien miente se nota si tú no sabes que fogón ahí mintió mira yo sé que usted no era lo que yo te estamos diciendo que tú mentiste y tú dice que no está porque creer lo tuyo mira mira luini ella tenía una camisa azul con lente y yo le dije fue con cuántos y yo te puedo dar 25 mil porque 90 mil es mucho te lo juro por mi madre tú tienes prueba de esto eso pone el teléfono y el incómodo y ya automáticamente cerca de 25 mil estado aquí aunque me gusta que están diciendo eso ella dice que si se entregó los 25 mil pero nosotros sabemos dónde si bien no fue no donde fue yo pensé que fue a para fogón porque no se le entregó el abogado mira mira tu amiga fogón con el dinero ahí y torivio la parte de torivio mira mira el dinero los 25 mil luni debe una disculpa discúlpate aquí en frente como yo disculpa te pido la perdón y lo dijo que se reunieron con ella pero nunca